Tito Puente, Rey del Mambo Damas y caballeros, niños y niñas, aplaudan a Tito Puente, el Rey del Mambo, toca su música y se balancea mientras la audiencia baila el mambo, la rumba y el cha-cha-cha. Aún antes de caminar, Tito ya hacía música. Usaba cucharas y tenedores para golpear ollas y sartenes, alfizares y latas. Hacía tanto ruido que su vecino del barrio de Arlen decían, llevan a ese niño a tomar clases de música y eso es exactamente lo que hizo su mamá. A Tito también, cada año su iglesia auspiciaba un concurso llamado Las Estrellas del Futuro. El pequeño Tito bailó, giro, zapateo, tamburileo y Tito ganó. Lo coronaron Rey de las Estrellas. Al paso de los años, Tito fue nombrado Rey cuatro veces. Cuando no estaba tocando música, Tito jugaba al béisbol con palos de madera en las calles de su barrio. Tito tocaba en fiestas, restaurantes y clubes nocturnos. Su primera banda se llamaba Los Happy Boys. Su música hacía que la gente se sintiera feliz. Tito formó parte de la marina durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se unió a la banda de su barco y aprendió a tocar el saxofón y a escribir música. Después de la guerra, Tito estudió en la Escuela de Música Juilliard. Soñaba con tener su propia orquesta. Durante los fines de semana, Tito tocaba mambos mágicos y cha-cha-chas bellos con diferentes bandas en el Salón de Baile Palladium en Nueva York. A la audiencia, le encanta bailar al son de la salsa y de los diferentes ritmos que Tito tocaba con los timbales. Sin embargo, él seguía deseando ser director de una orquesta. El sueño de Tito al fin le hizo realidad cuando logró dirigir su propia orquesta, la orquesta de Tito Puente. Tito escribió su propia música y grabó más de 100 álbumes. Tocó con Celia Cruz, Santana y la Lupe. Cuando la orquesta de Tito Puente tocaba, las panderetas sonaban como la lluvia cayendo sobre techos de metal. Los cuernos soplaban altos y agudos, fuertes y graves. Las claves de golpeaban, claquiti, claquiquiti, clac, clac. Y todos los pies hacían tapiti tap. Y lo mejor de todo, Tito tocaba los timbales. En 1979, Tito recibió un premio muy especial llamado el Grammy, el primero de cinco que recibía durante su vida. El primero fue una forma de decir, gracias Tito, gracias Rey del Mambo, gracias por inspirarnos a bailar y a cantar. Los bailarines giraban, las luces daban vueltas en espiral y el mambo seguía y seguía. ¡Gracias!